Bien, ahora vamos a cantar esta canción del folclore boliviano al estilo del Grupo Veneno, el tema Cunumisita. ¡Vamos! Cunumisita. Ya verás, que lindo es amarte con emoción, mi amor te lo daré, un humi con todo el corazón. Ya verás, que lindo es amarte con emoción, mi amor te lo daré, un humi con todo el corazón. Escucha bien mi voz de amor, que es el dolor que lleva mi canción. Escucha bien mi voz de amor, que es el dolor que lleva mi canción. Dedicada para Alexelius Trank.